Si al abrir la persiana un color porcelana refleja el lugar es una seña de que ya llegó la navidad Si contemplas al niño recibiendo cariño Si vuelve a near es una seña de que ya llegó la navidad Si oyes villancicos a lo lejos y la gente ríe al caminar Si todas las cosas traen recuerdos será porque llegó la navidad And later on we'll conspire as we dream by the fire Se extiende en tu hogar es una seña de que ya llegó la navidad Y ya llegó la navidad Y ya llegó la navidad Si os villancicos a lo lejos y la gente ríe al caminar You'll say are you married, we'll say no ma'am But you can do the job when you're in town Si una luz de bengala tu portan en la navidad Just a face unafraid all those plans that we've made Walking in the winter wonderland Y ya llegó la navidad Can you see us walking, talking, loving Y ya llegó la navidad Merry Christmas Feliz Navidad 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 Feliz Navidad